¡Suscríbete al canal! ¿Quién es la youtuber? Vos soy yo Pechua de pollo Con tomatito, me gustaría que tenga huevo Me van a hacer un loco estos videos, no van a entender nada Pero después les voy a explicar Un sorprendido viaje Tengo 2 o 3 minutos arriba del colectivo Y ya quiero llegar ¿Cuánto va a hablar? Mi mamá me hizo pizza Como siempre era una niña de... Actualización Vinimos a un parador Muda que re lindo pedo Porque yo no comí... Así que nos atrasamos más Por ende, mañana llegaremos más tarde aún Bueno, así que frenamos Un perregamino Yo aproveché a cepillarme los dientes Porque no tuve la mejor idea De comerme pizza con cebolla Arriba del colectivo Así que me quedó toda linda cebolla No se pusieron mis dientes Pero sigo teniendo linda cebolla Eso, nos queda un tiempito más Y ya después salimos Directo, directo para Mendoza Son las 11 menos 5 Más o menos como las 10 de la mañana Vamos a llegar al hotel ¡Chao! Bueno, como yo soy una nocturna Y no quería parar ¿Qué hice? Me traje un sándwich del mediodía Además de la pizza que ya me traje ¿Sándwiches? ¿Es de postre? Bueno, me voy a terminar de comer ahora ¿Sándwiches gorditas? ¿Qué? ¿Qué sándwiches gorditas? Ya te veo morir intoxicada ¡No! Me lo estás avecmigo ¡Bueno! No 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 Siento como algo Primera parada, estamos de general a alvear No se si se va a escuchar algo de esto, pero bueno El día bien para desayunar solamente Media luna, que a mi no me gusta Y... Esto Es como que... No me gusta Esto es general al ver Estamos acá, Tuki, paseo de los artesanos Y es así Super lindo, super limpio Eso es lo que veo Tuki y nos invitamos a tomar mates Porque bueno, ahí se va a hacer mi desayuno Pero no te compres tanto Listo y yo Ya se repetía Así no se veía en el joyer Era una granja Y el litro con el y el de... ¡Nicha! ¡Nicha! ¡Wau! Vamos acercando ¡Muy de poquísimo! Se que parece que estoy en un rancho Pues no lo estoy Vámonos a la costa, cerramos la puerta de la choza, miren, ay, tremendo, bueno, mientras recorremos, si ustedes van viendo por mis espaldas, veo el lugar, ay, voy a dar vergüenza, una pequeña interrupción del corte, pero ahí seguimos, no sé muy bien para dónde me puedo meter, pero miren, estoy en Mendoza, ahora lo que les voy a explicar es por qué no estoy en el Hotel Nitra, que es donde me iba a hospedar, resulta que me anoté tarde, me anoté tarde, y la única manera de que yo podía venir al viaje era hospedándome en las cabañas donde van a estar los coordinadores y los choferes, yo dije, ¿voy a tener los mismos servicios? Me dijeron, sí, entonces yo dije, ok, sí quiero, ¿me entendés? Y bueno, así fue, así que estamos en esta cabaña, tipo, hay una pieza para cada uno, y bueno, no, ahí les voy a mostrar lo que es la cabaña, está bueno, o sea, lo que no me gustó es la pieza de adentro, siento que es medio como berreta, pero bueno, el hotel está buenísimo y yo puedo ir al hotel, tipo, vamos a estar allá, lo único que hacemos en la cabaña es dormir. El hotel está ahí, atrás de ese tapial, entonces cuando queramos almorzar, por ejemplo, ahora, en cinco minutos, tenemos el almuerzo, así que tenemos que cruzar el tapial, resaltado en el hotel, o sea, caminar dos centímetros hasta el hotel, almorzamos, desayunamos y cenamos ahí, y también podemos usar la pila de allá, o sea, podemos estar en el hotel las cantidad de horas que queramos, pero para dormir no tenemos habitación, entonces por eso venimos aquí. Estoy grabando con un palo de selfie, lo cual me hace sentir muy vieja, pero yo vine caminando por aquí. Lo bueno es que no hay mosquitos. Yo caminé por aquí, por este sendero, toco, toco. Esa es la, no sé, qué es, otra cabaña, supongo. Las cabañas se llaman la Faustina, algo así. ¿Ven cómo son? Son grandes. Las Faustina, cabañas y dormis. Y allá, colectivo blanco, está el hotel. Tengo que correr porque vienen autos. Mira, esta es la entrada. Yo voy haciendo la pasarela ahí con, está bien malito. Y la gente me mira, un poco de tesoranga, pero bueno. A ver, acá tenemos, esta es la mesita que nos pertenece, creo. Esta mesita. Y esa es la ventana de nuestra pieza. O sea, no entiendo nada. Pero bueno, creo que es por acá. Ay, ya, ya. No me acuerdo si era esta la pieza. Si está abierta es mía. Sí. Entonces, ¿quién es que no era? Bueno, ahí es la puertita donde entré. Acá está el baño. El tele, que no lo prendimos. Acá tenemos perrechaderitos, enchufes. Ven que es todo como condiciones marginales. Pero bueno, es entendible. Tipo, era esto o quedarme afuera y yo preferí esto. O sea, yo más o menos sabía a lo que me enfrentaba. ¿Se entiende? Ese es el aire. No sé qué tal funcionará. Pero lo probaremos luego. Y vemos la ventana y lo primero que veo es esta mesa. Entonces, no sé cuál es mía. Hay tipo un quinchito con más mesitas. Hermoso. O sea, abrís la ventana y tenés esto. Flash. Me debería bañar, pero no voy a hacer tiempo porque yo tardo 100 años y en 5 minutos ya es el almuerzo. Así que... Sí, mirándome desde afuera me mato. Me voy a cambiar. No llego a bañarme porque faltan 5 minutos. Pero, nada, me voy a cambiar la ropa porque tengo puesto esto desde las 7 de la tarde de ayer. Y son las... Una del mediodía. O sea, ya necesito cambiarme. Bañarme también, pero bueno, no llego. Me cambio, me pongo desodorante y vamos a almorzar. Después vamos a una bodega, a San Rafael. Tuki, pedí cambiazo, Tuki. Y vamos al hotel. Llegamos. Ah, la re. Venimos de almorzar. Esta es la vista. Este es el patiecito. Tiene todo eso. Bueno, eso no sé qué es. Acá abajo estoy yo. De re. Con una re pofera. Dos. Amocas para guayas. Bueno, allá abajo sigue. La pileta. Estás en la pileta y tenés esta vista. Fua. Bajadita. Rellitas. Y ayuda para el río. Ahí pasan haciendo rafting. Ah, igual van con nenes, mirá. Tranqui. Acabo de grabar mi primera reacción genuina ante la primera vez que me meto en el río de Mendoza y este hijo de **** en el video. Así que ahora me voy a meter otra vez. Voy a mojar las patas otra vez, que ya las tengo mojadas. Y voy a fingir sorpresa. ¿Ok? Ay, qué fría que está. Ahí pasó otro rafting. ¿Voy? Qué miedo. No lo pensé, no lo pensés. ¿Estás libre de teléfono o lo...? En el peor de los casos te podés caer. ¿Qué llegó? No, babosidad y piedras. Ay, estás fallando a tus suscriptores. Ojo que hay piranhas acá. Vení, vení. Rafting. Me da miedo. Dale. No, es que no me llegué. Vení. 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 No, es que no me llegué. No, es que no me llegué. ¿Aló, Jota? Ya lo saqué. Ahora que salí, mirá lo que decía el cartel. Peligro, dice, boludo. No acercarse. Y yo me metí. No, bueno. Primero hicimos un recorrido por la fábrica de aceite de olivo y la bodega. Me dieron explicaciones de cómo se hace cada cosa. Y acá estábamos yendo a la parte de la degustación que está más hecha para el show. Me entienden como para los turistas. Las módoras y saber bien de qué se trata cada una de ellas. Las módoras y mucha pasada de tiempo de cosecha. El momento que todos esperamos. Me han escuchado. Espero que les haya gustado. Quienes quieran dirigirse al salón de ventas pueden hacerlo hacia la derecha. ¿Quería un aceite de oliva? No. No. Tenemos vino blanco. Bueno, vino blanco y vino tinto. Decimos. Voy pasando la mano y voy a decir. ¿De ese AM3? Bueno, estuvimos en la plaza. San Martín, beso en Rafael. Es hermosa. Y súper limpia. Y la gracia es de eso que estoy atrás. ¿Que es un caballo? Sí. Bueno. Y eso es todo de la gracia. Así es todo en el alrededor. Hermosa igual. Me encanta. Y eso es todo. Diez minutos estoy acá nada más. Tengo ahora regresado desde el tour. Y nada. Ahora vamos a tomar un momentito. Pero voy a dejar el seguro cargando. Porque no tengo bate. Así que. El fin del vlog. Mis amiguis. Del primer día. Yo estaré acá. No. 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 No.